Bueno, yo empecé a tocar guitarra a los 15 años, en esa época viví en Bolivia, empecé a tocar en algunas bandas de punk rock, después a los 19 años regresé para estudiar al Perú, en esa época empecé a tocar con Insecto Urbano, con ello grabamos un disco, después entré a tiempo fuera, grabamos el disco Nunca es Tarde y después a Antiestática, con ello grabamos el disco Luces de la Ciudad y seguimos tocando hasta ahora. Bueno, yo empiezo a tener alguna actividad política por el año 2001, en la universidad era activista, en el año 2005 ingreso al Partido Nacionalista, fui miembro del equipo de plan de gobierno, posteriormente fui miembro de la Comisión Nacional de Formación Política y ahora Coordinador Nacional de Juventudes, y ya asumiendo una mayor responsabilidad que es la de postular al Congreso de la República. Estamos viendo que la política está muy desprestigiada, el parlamentario tiene tres funciones, la función de representación, de legislación y de fiscalización, y las tres marchan bastante mal. Creo que ningún joven se siente representado por los parlamentarios que existen actualmente, hay una distancia muy grande entre el político y el ciudadano, y hay una necesidad de renovación, de que entren nuevos rostros, nuevas personas, nuevas ideas a la política. Yo soy sociólogo y me doy cuenta que a veces el arte tiene más facilidad para llegar a la sociedad, para interpretar la realidad que las propias ciencias sociales. Y desde la música nosotros hemos sido siempre muy críticos del sistema, se puede ver en nuestras letras, en antiestática por ejemplo, hemos denunciado la corrupción, hemos denunciado el modelo económico, que no llega a las mayorías, hemos denunciado el poder de los medios de comunicación, de una manera que a veces es más directa o llega más a la gente que el propio lenguaje político. El Perú es un país en el que hay muy pocas oportunidades, hay muy pocos músicos que pueden vivir de su arte, de su trabajo, y es peor aún en el caso de los músicos independientes, que difícilmente logran poder salir adelante dedicándose a lo que les gusta, a lo que hacen, que es su música. Ahora además hay una serie de abusos, por ejemplo el caso de Abdaic, que es una entidad privada, pero que sin embargo persigue a todos los músicos para hacerle coros, a veces de maneras muy arbitrarias o con prácticas abusivas, y el músico independiente no solamente no encuentra ningún apoyo del Estado, sino que tiene que soportar ese tipo de prácticas abusivas. Es necesario tener también proyectos de ley que ayuden de alguna manera al músico independiente, y además apoyarlos en su organización como músicos, para que puedan enfrentar con más fuerza este tipo de abusos. La música independiente no tiene muchos espacios para su difusión. Hay muchos esfuerzos en espacios alternativos, como radios por internet, páginas web, etc., donde se está haciendo un trabajo interesante, pero en las grandes radios, en los grandes medios, no hay espacio para nosotros los músicos independientes. Vemos a veces en las radios que siguen pasando hits de los 70, de los 80, como si no existiera más música. Cuando debería haber un espacio destinado a la música independiente, los distintos géneros de música que se están creando aquí en el país. En nuestra propuesta legislativa estamos planteando tres ejes. El eje laboral, el eje educativo y el eje ambiental. En el eje laboral es fundamental que existan derechos laborales. Hace unos días hemos estado con jóvenes trabajadores de Gamarra, y nos contaban que ellos van a buscar el trabajo cada día. Un día consiguen un trabajo, les pagan por producto, pueden trabajar mucho más de ocho horas con tal de terminar ese trabajo, y al día siguiente probablemente regresan y no tienen trabajo. ¿Cómo podemos hablar de un país que busca el desarrollo? ¿Cómo podemos hablar de crecimiento económico con gente que no sabe si va a poder comer al día siguiente? Entonces la restitución de los derechos laborales, impulsar la ley general del trabajo es fundamental para nosotros. En el tema educativo, como van a Perú, estamos planteando impulsar una revolución educativa. Esto quiere decir elevar el porcentaje del presupuesto público que se destina a la educación al 6%, brindando alimentación en los colegios, mejorando la infraestructura de acceso y en la escuela, elevando el salario de los profesores, elevando también su capacitación, mejorar el sistema de becas que no sea solamente, o que no sea para los allegados al gobierno, sino que sea para los más necesitados. También hay que relanzar la educación pública, una educación que sea gratuita y de calidad. En el eje ambiental, estamos proponiendo la creación de una defensoría al medio ambiente que sea independiente del Ejecutivo, es decir, del Presidente de la República. El Ministerio del Ambiente responde al Presidente y no ha sido capaz de oponérsele en una serie de medidas que han ido en contra de la normatividad ambiental. En esta defensoría del ambiente queremos que haya participación ciudadana, que pueda haber monitoreo comunal y monitoreo ciudadano. Esas son nuestras propuestas a grandes rasgos, pero hay un tema central que es parte de la labor parlamentaria, que es la fiscalización. Nosotros hemos luchado frontalmente contra la corrupción dentro del Congreso y fuera del Congreso de distintas maneras, dentro del Congreso presentando una serie de proyectos de ley en donde hemos estado solos. Las demás fuerzas políticas no nos han apoyado porque no ha habido interés de combatir la corrupción. También fuera hemos estado con distintas experiencias, como la experiencia de los ciudadanos de segunda categoría, con un grupo de jóvenes independientes que salíamos a las calles a denunciar la corrupción. Entonces, este es un tema central porque hay muchos proyectos de ley positivos para la sociedad, positivos para todos los peruanos que no se aprueban, porque hay lobbies de por medio, porque hay corrupción de por medio. Acabar con la corrupción, hacer una gestión limpia, honesta y centrar en la gente va a poder hacer que se desarrolle nuestro país. Mi candidatura se diferencia de otras candidaturas jóvenes en que yo provengo de una organización política, estoy desde los 25 años participando en política, aprendiendo, conociendo la realidad nacional, asumiendo distintas responsabilidades en el ámbito político y además no soy hijo de algún político tradicional que ya no puede dar la cara porque está embarrado de corrupción y pone a su hijo. Digamos, he ganado un espacio dentro de una organización que apuesta por la juventud, porque no solamente está apostando por mi candidatura aquí en Lima, sino también apuesta por jóvenes en distintos lados del país, como en Cusco y en Moquegua, donde hay dos chicas jóvenes, una de 26 y otra de 28 años, que están postulando con el número uno al Congreso. De manera que nosotros estamos con una propuesta seria de cambio para el país, conocemos la problemática juvenil, yo provengo de distintas organizaciones, también ustedes me conocen de los conciertos, de la música, hemos estado ahí juntos varias veces, de manera que es posible hacer una función parlamentaria mucho más cercana a la gente, mucho más cercana a los ciudadanos. Yo imagino que ustedes, como yo, nunca se han sentido realmente representados por un político. Ahora tenemos la oportunidad de que eso sea diferente, de que tengan a alguien a quien conocen y en quien confían, a quien le puedan acercar sus propuestas, sus demandas, sus dudas, sus inquietudes, y juntos podamos construir propuestas de cambio para el país. Los invito a visitarme al Facebook, Sergio Tejada al Congreso, al Twitter, arroba Sergio Tej, y a que el 10 de abril marquen la O y escriban el 3, para que juntos construyamos un país para todos. Gracias. Gracias.